En el mar más profundo, me guardo el sentimiento Y si el amor nos ata, nos parcié en silencio Haré que la ternura te llegue entre las olas Y que el rocio del alba jamás te encuentre a solas Que la espuma te arrulle dormido entre mis brazos Y ser como la brisa, besándote los labios Y océanos en calma, se harán en noches largas Mar cálido, mar bravo, mar nuestro, mar salado Marece en movimiento que en el peor momento Nos funden un abrazo y sea el final del cuento Que no hay amor perfecto sin ti Y que así no habrá nadie que te quiera más que yo Dentro y fuera de esta tierra como yo Puede ser que no lo veas O tal vez que no lo creas Bien lo sabe Dios Que en el mundo del amor No habrá nadie que te quiera más que yo En el mar más profundo Inventaré mil sueños Que caigan lentamente Como del mismo cielo En tus ojos cariños cerrados Despiertos Y en medio de los años Haré que sean eternos Haré de mí un refugio Cuando el dolor Te duela Porque en lo más hermoso También se tiene en pena Así océanos en calma Se harán en noches largas Mar cálido, mar bravo Mar nuestro, mar salado Marece en movimiento Que en el peor momento Nos funden un abrazo Y sea el final del cuento Que no hay amor perfecto sin ti Y que así No habrá nadie que te quiera más que yo Dentro y fuera de esta tierra Como yo Puede ser que no lo veas O tal vez que no lo creas Bien lo sabe Dios Que en el mundo del amor No habrá nadie que te quiera más que yo Y no habrá nadie que te quiera más que yo No habrá nadie que te quiera más que yo Que yo Puede ser Que no lo veas O tal vez que no lo creas Bien lo sabe Dios Que en el mundo del amor No habrá nadie que te quiera más Que yo Que yo Que yo No habrá nadie que te quiera más que yo 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 Gracias por ver el video.